Bueno, esta es la segunda campaña de agudeza visual que estamos realizando gracias al nexo que tenemos con el concejal Papuchi Campos de Las Lajitas que bueno, él se comunicó con el concejal Cristian Sarabia y con el referente Néstor Díaz y así fuimos gestionando para poder traer esta campaña tan importante para la gente de Joaquín B. González. La verdad que la demanda fue muchísima, es por eso que ellos están ahora, que esta es la segunda vez y me prometieron una tercera también, así que seguramente en febrero van a estar visitándonos de vuelta. Ahora ustedes pudieron hablar con los profesionales, quizás les comentaron el problema visual que hay aquí en la ciudad. Sí, justamente, bueno ellos nos dicen que debido al sol y a la tierra que hay acá en Joaquín B. González que eso están viendo ellos muchos problemas, entonces por eso también aconsejan el uso de anteojos de sol. Pero ahora no solamente vinieron a hacer revisión de lo que es agudeza visual, sino que también una entrega. Así es, en diciembre cuando estuvieron en la campaña, ahí también hubo muchas personas que encargaron sus anteojos. Así que justamente ahora lo que se hace es el control de agudeza visual y también se hace la entrega de los anteojos a todas aquellas personas que ya lo habían encargado. Pusimos dos números de teléfono, allí se comunicaron las personas y nosotros, de acuerdo a la demanda, dividimos esas personas en dos días, tanto miércoles como el jueves. Entonces, en total, más de 170 personas van a ser atendidas. ¿Por día? No, lo dividimos en dos, porque si no, no se va a lograr una buena atención. Perfecto, pero de todas maneras se veía que seguía llegando gente aquí al CIC del barrio San Antonio. Así es, constantemente están llegando a consultar, que le hagamos un lugar. Pero bueno, ahora estamos desbordados con los turnos, pero obviamente le dijimos que para febrero le vamos a estar comunicando de nuevo la fecha que van a estar viniendo ellos. Ahora, los profesionales, ellos traen sus propios equipos, me imagino. Exactamente, ellos traen todo, traen todos sus equipos y también lo de la parte de la óptica, también donde se pueden medir los anteojos de acuerdo a la graduación que le diagnostican. ¿Para ustedes, como organización, tuvieron que gastar algo o no? La verdad que no, únicamente estamos poniendo todo lo que es la logística nuestra, nuestros compañeros que nos vienen a colaborar, estamos en la atención y lo que ellos necesitan, digamos, estamos ahí. Imagínate, es una campaña gratuita, donde se hace el diagnóstico y el control de graduación. Así que desde ya estamos muy agradecidos con ellos. Sin embargo, el recorrido de ellos va a seguir, ¿tiene entendido? Sí, tengo entendido que, bueno, vinieron las hitas, ahora González, hoy y mañana y después van por Quebrachal.